Bueno, gente, ¿cómo están? Acá estoy con una nueva entrevista. Les traje ahora a un artista, una cantante, que viene de Mar del Plata, pero ya es toda una platense, también salida de la Universidad de La Plata, de la Facultad de Artes de Diseño, ¿no? La tenemos acá a Ginebra. ¿Cómo estás, Ginebra? Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien y vos? Bien, muy bien. Digo bien de diseño, ¿no? ¿Fabultad de Artes? Sí. Y bueno, ahí hay un montón de carreras, un montón de departamentos, incluidos música, diseño. Ah, ¿estuviste también de música? Yo soy de música. Ah, mirá, ¿sabés qué? Pensaba que eras de diseño. No. ¿Por qué pensaba que eras de diseño? Ah, porque diseño también. Bueno, multifunción. Ah, buenísimo. Bueno, contame un poquito, contale a la gente quién es Ginebra, de dónde venís y bueno, vamos a ir hablando un poquito de tu música. Bueno, como bien dijiste, soy de Mar del Plata, me vine acá en el año 2012 a estudiar música. Soy licenciada en Música Popular y bueno, acá estoy haciendo mi música hace un par de años ya y bueno, muy feliz de estar en La Plata. Es un lugar muy lindo para esta movida. Además, si ya estuviste en la experiencia de Facultad de Artes, como que ya de a poco te va, la cultura platense te va abrazando. Sí, tal cual. ¿Venías con la idea de hacer tu música desde allá o fue algo que surgió acá? No, yo como que durante toda mi vida me gustó la música, todo lo que tenía que ver con el arte y demás y bueno, la música como disciplina principal, digamos. Un amigo estaba estudiando en la Facultad de Artes y me dijo, che, mirá esta carrera, repara vos, me manda el plan de estudios de Música Popular y fue como, sí, sí, claramente quiero hacer esto, así que me anoté y acá estamos. Clave. O sea, te viniste desde allá a estudiar música específicamente. Sí, exacto. Excelente. Bueno, y contame un poco cómo arrancaste a estudiar música, si arrancaste desde allá, canto o cómo fue tu formación. No, la primera vez que tuve formación musical así como tradicional o no tradicional fue acá en La Plata. Nunca estudié canto. Es como mi parte autodidacta justamente, soy cantante y es como que nunca estudié, sí, estoy haciendo vocalizaciones y demás, pero canto así como clases tradicionales, nunca estudié, así que mi única formación fue la facultad. Pero cantabas desde chica, te gustaba cantar. Desde siempre, desde siempre, sí, sí, no recuerdo cuándo, fue como toda mi vida. ¿Y cuándo fue el momento en que dijiste, che, me puedo dedicar a esto, tipo, puede ser mi trabajo? Bueno, quería desde muy chica, real, siempre, siempre quería o soñaba, por así decirlo, venirme para estos lados. No había, como cuando era chica, claramente no había definido la posibilidad de La Plata, no sabía que existía esta carrera, ni mucho menos. Siempre fue como, bueno, irme a Capital, pero bueno, una cosa llevó a la otra y acá estoy. Y bueno, súper feliz de haber hecho esa carrera, de haberme recibido de eso y que me permitió, obviamente, como desarrollarme como cantante, como compositora, todo lo que estoy desarrollando ahora como Ginebra. ¿Y qué onda de esos primeros años en la facultad al proyecto Ginebra? ¿Fuiste conociendo personas que hoy están también en tu proyecto? ¿Cómo fueron las relaciones? Porque también es venir, estudiar una carrera acá, pero también conocer gente nueva todo el tiempo. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, claramente el paso por la facultad te brinda un montón de amigos y de colegas con los que vas construyendo. No solo tuve este proyecto, sino tuve bandas anteriormente con compañeros de la Facu, que han quedado súper amistades y que, por ejemplo, veníamos produciendo Hit Me, que es la jam de funk que se hace acá en La Plata, con, por ejemplo, Santo. Él es un amigo y músico que me viene acompañando durante un montón de años, con Marcus Stainbridge también, que ahora también están lanzando su nueva música acá en la ciudad. Y sí, justamente mi banda, mis shows que doy con banda completa son todos compañeros míos de la Facu, así que como que me fui armando mi equipo de trabajo también en ese contexto. Hermoso. Bueno, acá hablamos un montón de la Hit Me sobre todo el año pasado, cuando estábamos en el programa La Plataforma, que era un proyecto que unía todo el tiempo a músicos y músicas diferentes. Esto, el proyecto Jam es hermoso, porque es de la improvisación. Y contame un poco, bueno, de los shows en vivo con Hit Me o con las otras bandas. ¿Cómo fueron esos proyectos anteriores a Ginebra? Bueno, tenía una banda que se llamaba Prismáticos, con Santo, Marcus, con Vicky Klein, que también es una agresada de la Facu, con Fede Fredes y Pedro Alonso, que también, bueno, algunos son parte o fueron parte de lo que fue Hit Me. Y después, bueno, Hit Me fue como el proyecto que me acercó inicialmente a los escenarios. Obviamente que con Prismáticos tocábamos, pero era como... Tenemos un disco que nunca sacábamos, ensayábamos mucho y nos tirábamos más para los arreglos, para la composición, pero no hacíamos tanto show en vivo. Creo que con Hit Me, al ser una vez por semana, por lo menos en Ray Lagarto, donde lo hicimos los primeros años y dos veces al mes, cuando lo hicimos el año pasado en Brothers, fue como mi acercamiento a los escenarios, en donde, bueno, aprendí muchísimo, no solo desde lo visual, desde lo escénico, sino desde lo musical y de la performance en escenario. Y eso me ayudó un montón para mi proyecto solista. Clave, porque fuiste encontrando también una identidad tuya a partir del trabajo este en conjunto. con Hit Me. Además, pasar de no tocar nunca en vivo a todas las semanas. O sea, es un entrenamiento full. Era un entrenamiento, tal cual. Y además, bueno, también en el género que yo que yo hago como solista. Entonces, es como, bueno, estaba todo muy ligado. Contame un poco, contale a la gente un poco del género que mencionás y qué conexión tiene ahí también con Hit Me. Bueno, yo tengo como una base muy pop, pero también funky. Me gusta mucho el R&B. Entonces, todas mis melodías van muy tiradas desde ese lado. El neo-soul. Entonces, bueno, con Hit Me también era súper funky o todo lo que reversionábamos, lo reversionábamos para ese lado. Todo muy grubero y me siento súper atravesada por esos géneros a la hora de componer para mí. Entonces, bueno, como que mi música va fusionando todo eso. Claro, además, te realimentás también del momento jam de improvisación, me imagino, debe ser de alta motivación. Tal cual. Y además, como te decía, todo mi proceso musical que viví durante todos estos años y todos los proyectos que llevé adelante fueron con compañeros de la Facu, que más o menos tenemos la misma formación. Pero la Jam también te permitía poder interactuar y poder tocar y poder aprender de músicos que tal vez no estudiaron en la Facu y que tenían otro tipo de formación, ya sea más tradicional o más autodidacta o de otra escuela. Entonces, bueno, también te enriquecés un montón desde ese lado. Y contame cómo fue el momento de, bueno, de pasar, de cantar, de cantar en estos proyectos a elegir, quiero hacer mi propio proyecto, quiero crear Ginebra. Bien. Esto empezó más o menos en el año 2019. Yo ya venía componiendo y tenía cosas mías guardadísimas, pero bueno, fue como dije, che, necesito sacar esto a la luz y empezar a armar mi proyecto solista. Y bueno, Ginebra me reayudó a poder como soltar un poco y tomarle el gustito a los shows en vivo, a hacer mi propia música y demás. Entonces, bueno, me empecé a juntar con mis amigos, ensayos, arreglos y demás, pero vino la pandemia. Entonces fue como medio que frenó todo. Yo me volví a Mardel, pero ahí empecé a componer más, a producir más. El productor de mi primer EP se llama Tati Martino, que es mi tecladista también. Y bueno, empezamos a producir juntos y en el 2020 fue que empecé a como moldear todo lo que saqué al principio. Ahí vos ya sabiendo producir, porque estaban tipo home studio produciendo. Sí, sí. Compu, Ableton y bueno, nada. Yo, mi Comi Mic, grababa voces, producía las voces y así. Y nos íbamos mandando a distancia hasta que bueno, salió el EP. Sí, hermoso. Ahí estamos viendo algunas imágenes de alguno de tus videoclips. Estábamos viendo hace un rato, bueno, estuviste estrenando hace poco You, ¿no? Sí. Que es uno de tus últimos lanzamientos. Contame qué identidad encontrás ahora en You, desde la primera ginebra a esta ginebra de ahora. Bueno, pasó un montón, ¿viste? Entonces, justo estamos viendo encima, creo que tu primer video y el último. Sí, sí, el primero y el último. Bueno, justamente ese fue Solsticio, fue el primer tema que saqué. El video lo filmó y lo dirigió J. Cook, que es mi primo y con el que vengo haciendo todo lo audiovisual. Este video también lo filmó él, lo hicimos en Mar del Plata. Esta canción me pasa que es como, que la hice en pandemia también y la siento como muy propia, es como muy íntima. Y por eso también grabamos en Mar del Plata, que era como un poco volver a la raíz con ese tema, con todo lo que hice el tema, que para mí es como bastante íntimo y fuerte, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, fuimos un día a la playa, cámara en mano, nada más. O sea, ese video está filmado así, bueno, lo editamos juntos. Y la verdad que pasó un montón, digamos, no solo desde lo musical, que obviamente sigue teniendo una base R&B, neo-soul, así gruera, pero siento que también artísticamente, durante todos estos años, fui definiendo una identidad mucho más fuerte desde este lado. Entonces, bueno, You es como que se abre paso a esta ginevera que está más desarrollada o evolucionada, por decirlo de alguna manera, con un objetivo claro, que es a donde estoy yendo. Entonces, bueno, You es como un nuevo lanzamiento que me representa más, por decirlo de alguna manera, ahora lo que estoy intentando desarrollar musicalmente, que por ahí ese primer EP, que lo amo igual, le tengo mucho cariño y lo sigo haciendo en los shows porque, nada, es hermoso. Tampoco es que suena algo diferente a lo que está sonando ahora, es como decir, se nota que hay algo que es muy tuyo, que es tu sonido. Y eso es hermoso también, poder mirar atrás y decir, bueno, es el sonido. Hay como una línea conductora en todo lo que fui sacando. ¿Cómo ves? Porque también es muy original, You, o sea, este sonido. Hoy en día que quizás el main symbol llega a un punto en el cual hay mucha música que termina teniendo al mismo lugar o hay algo de eso. ¿Cómo te animás, digo, a este estilo? ¿Y qué referencias podés ponerle para la gente que capaz no entienda muy bien qué es este género? ¿Con qué artistas te podés comparar? Como para decir, bueno, más o menos esto es, hay una identidad de esto, hay unas referencias acá, claro. Sí. Bueno, durante toda mi vida escuché mucha música en inglés. Escuché mucho Amy Winehouse cuando era chica. Acá en Argentina hay una artista que amo que es M, que es Mariela Vitale, que, bueno, fue una de las pioneras en el R&B argentino y la escucho desde que soy muy chica. Ella fue como la artista que cuando escuché el nuevo material que había sacado dije, che, es por ahí. Porque a mí me pasaba que no me encontraba como muy cómoda ni tanto en el pop ni en géneros como mayaseros o como, no sé. Y cuando la escuché a ella dije, che, esto es lo que yo estaba imaginando hacer. Y ahí entré como todo en el mundo del R&B y de escuchar artistas under, más que nada de Capital. Como La Plata tiene como su costumbre más indie, en Capital también hay un, hay toda una movida del R&B, del funky, del soul, que está tremenda. Entonces fue como empezar también a influenciarme no tanto de artistas como súper grandes, como Amy Winehouse que te digo que escuché toda mi vida, sino de ir retroalimentándome con artistas que, digamos, son contemporáneos conmigo y que están cercanos a mí. Entonces como que toda esa movida under de Capi me reinfluenció y escucho mucho eso. Hay un lugar muy lindo, fue una sola vez, me encantaría ir más. Me encantaría ir con todos los de Hit Me, que es Maquena, el afromama, que es también como que se característica por el estilo ese funky, que también es un sonido diferente al que estamos acostumbrados como todo el día a escuchar desde la radio, lo que sea, y que también genera como otro clima, ¿no? Tal cual. Que también está... Bueno, nosotros con Hit Me siempre quisimos hacer una afromada platense, por decirlo de alguna manera, y empezar a desarrollar todos estos géneros acá en la ciudad. Tal vez sea más difícil, también porque hay una tradición indie muy grande, pero hay lugar para todos. Total. Ni hablar. Y no sé qué más te iba a decir. No, es que nos pasaba con Hit Me, bueno, yo también estuve el año pasado en la producción de Hit Me, que era difícil quizás la convocatoria desde ese lugar, por lo que vos decís, capaz por una costumbre más indie, porque no había tanto consumo acá dentro de la plata, no solo del género, sino de ese tipo de experiencias, de la experiencia sham. Que igual, nada, hay que seguir metiéndole porque hay gente que consume eso y que le encanta, y que capaz que cuando se entera dice, ay, ¿cómo esto sucedía en la plata? Y no lo sabía, ¿viste? Pasa. Sí, sí, re. Pero me parece que es un producto re piola y es un motivo re original. No, y te iba a preguntar qué onda con la producción, bueno, de este lanzamiento, qué te pasó con escucharlo, con la repercusión en la gente, con lo... Eso, con el post estreno. El post you. Súper feliz porque la verdad que los mensajes que me mandaron todo el mundo, les encantó el video, no podían creer que la producción había sido súper mini, como cámara en mano y dos personas, como que re destacaron ese laburo autogestivo, porque la verdad es que todo lo que hago, todo lo que produzco es súper autogestivo, o sea, lo banco yo, y en la parte audiovisual, bueno, con J. Cook, y musicalmente, bueno, nada, les encanta. Este tema ya lo venía haciendo en los shows, entonces es como que lo estaban esperando ahí un par, así que re contenta, re gustó y estoy súper feliz de poder haberlo sacado, porque esto lo grabamos en el 2021. O sea, pasó un tiempo hasta madurar esta etapa. ¿Tenés todavía eso, algunos temas guardados todavía que son de hace mucho y faltaban salir? Eh, no, ya esos temas que tenía guardados que decidí sacar fueron todos hasta You, es lo que hice más o menos en pandemia, por decirlo, 2020, 2021, y todo lo que se viene ahora, bueno, 2022 y este año. Es una etapa re nueva, o sea, también es una foto tuya actual, viste que a veces uno ve los artistas eso que capaz sacan un tema que escribieron hace un montón y capaz, nada, es una foto de ese momento súper válida, súper, pero también cuando hay algo que sale al toque, viste, es como la foto de hoy. Sí, 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 lo más fresco. Sí, sí, tal cual. ¿Y qué vamos a encontrar, así para que nos spoilees un poco, en esto nuevo que va a salir, algo así como...? Bueno, ahora en julio voy a sacar una sesión acústica que filmé en el Teatro Argentino, eso agradecerle al Teatro Argentino y al Instituto Cultural, que le está dando lugar a un montón de artistas para que produzcamos en la ciudad, en la provincia, como que eso también es súper destacable porque hay como un espacio en donde, nada, te permite tener recursos, si no los tenés, para alquilar un lugar o lo que sea, para que un artista pueda producir nuevo material. Voy a hacer una sesión acústica, como te decía, piano y voz, un piano de cola increíble de las Salas Torpiazola del Teatro, así que bueno, eso es lo próximo que va a salir, vamos a hacer You y un tema nuevo. ¡Ay, hermoso! Así que hay como un lanzamiento estreno, sí. Bueno, eso es lo que se viene y después, bueno, estoy trabajando en próximos lanzamientos. Bien, entonces, ¿fechas todavía no tenemos para anunciar? En vivo todavía nada. Pero bueno, ya esperemos que vayan saliendo esas fechas. Sí. Bueno, en un ratito te vamos a estar escuchando cantando acá en vivo. ¿Qué vamos a estar escuchando? Contame. Bueno, vamos a hacer estallar, que es el lanzamiento anterior de You y You. Hermoso, estallar, también quiero hacer un paréntesis. Primero, bueno, sigan la Ninsanama Ginebra, vayan a su canal de YouTube, suscríbanse, y vean estos videoclips que están hermosos todos, el de estallar también con bailarinas que bailaste, hay una dirección de arte hermosa, o sea, se nota también eso, como en los videos que tenés subidos, que todos tienen una dirección de arte y un punto de vista como de la estética del que querés vos. Sí, tal cual. Eso, ahí estamos viendo un poco las imágenes de estallar hermoso también. Sí, sí, eso fue un video que dirigió Amanda Fernández, que es una amiga mía, con todo un grupo de mujeres, videoclip hecho por mujeres, así que eso también increíble. Eso lo hicimos en la pista de atletismo que está en el Estadio Único. Y bueno, también toda producción propia, pedidos, permisos, gestionamos todo eso y bueno, logramos hacer ese video. Divino, divino el vestuario, divina las bailarinas, divina vos. Bueno, gente, por favor, vayan a seguirla entonces en sus redes y ahora vamos para prepararnos para escucharte en vivo acá. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Pero cuando llegas me ves, ya estoy desde ayer. No puedo encontrarte, no llego a descifrar. ¿Por qué te olvidaste? No puedo encontrarte, no llego a descifrar. ¿Por qué te olvidaste? No puedo encontrarte, no llego a descifrar. ¿Por qué te olvidaste? No puedo encontrarte No llego a descifrar ¿Por qué te olvidaste? Puedo estallar A veces me consumo tanto Podría cambiar ¿O podría estar acá un buen rato? Entre la verdad Lo que no se ve Cada tanto el temporal va re fuerte Pero cuando llegas me ves Ya estoy de ayer No puedo encontrarte No llego a descifrar ¿Por qué te olvidaste? No No puedo encontrarte No llego a descifrar ¿Por qué te olvidaste? No puedo encontrarte No llego a descifrar ¿Por qué te olvidaste? No puedo encontrarte No llego a descifrar ¿Por qué te olvidaste? No llego a descifrar 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 Y no, lo siento yo no soy No soy más que esto Pude ver la ansiedad que no merezco Pude ver todo lo que esconde el resto Pero tú, tú Even if I fall for you Even if I fall for you No Cuando se acaben las ganas Voy a estrellarme en mi cama Esto es lo que es No, no Y es que los dos ya nos fuimos Parece que nunca estuvimos También Yo solo quiero ver la luz No quiero permanecer con las mentes Tú me mantienes y estoy bien Yo solo quiero ver la luz No quiero permanecer con las mentes Tú me mantienes y estoy bien Yo solo quiero permanecer con las mentes Pero tú Tú Even if I fall for you Tú Even if I fall for you Tú 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 Muchas gracias